Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar de Carlos Sainz porque Carlos Sainz va a defender el título en el Dakar de 2021 con el equipo Mini X-Ride y bueno, como sabemos Lucas Cruz va a volver a ser copiloto del veterano competidor madrileño y bueno, esto debido a que en 2021 el Rally Dakar va a volver a disputarse como este año en Arabia Saudí y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a sus 58 años de edad y después de 12 experiencias en el Rally Dakar junto al equipo Mini X-Ride, la segunda de ellas consiguiendo la victoria a principios de este presente 2020 bueno, y además recordemos que en Arabia Saudí, le vuelvo a reiterar que en Arabia Saudí para 2021 el Dakar va a volver a estar, va a volver a llevarse a cabo ahí bueno, durante el día de hoy el equipo alemán confirmó que el veterano corredor español madrileño obviamente va a defender con ello su triunfo en la edición del siguiente año bueno, la experiencia y la contancia son dos de los factores para el Dakar y por ello el conjunto Mini X-Ride ha vuelto a confiar tanto en Carlos Sainz y al multicampeón del Rally más duro del mundo, el francés Stéphane Peterhans la misma alineación de pilotos que tuvieron en la edición de este 2020 bueno, estos dos competidores van a estar al volante del Mini John Cooper Wars y van a comenzar sus preparativos en el Rally de Andalucía para la siguiente semana bueno, a su misma vez, también X-Ride confirmó que Lucas Cruz va a volver a ser el copiloto oficial del piloto madrileño Carlos Sainz en la siguiente edición del Dakar de este 2021 o sea, del próximo 2021 un dúo con mucha experiencia que ya ha saboreado en tres veces la sensación de triunfar en una de las competencias más difíciles del mundo del motorsport bueno, esta nueva edición del Dakar de 2021 va a volver a pasar, como yo ya les dije por Arabia Saudí y va a tener una duración entre los días 3 y 15 de enero la ubicación del inicio y de finalización es el puerto de Ejeda antes de competir en el Rally Dakar el plan del piloto madrileño Carlos Sainz y el laureado corredor galo Stéphane Peterhans va a ser disputar el Rally de Andalucía y otro en Medio Oriente como preparación para la siguiente edición 2021 del Dakar bueno, una vez confirmado el veterano madrileño se mostró con muchas ganas de participar en esta nueva edición y esto fue lo que dijo estoy deseando volver a competir junto a X-Ray en el próximo Dakar por supuesto que intentaré defender mi victoria 2020 ahora que ha pasado un tiempo puedo decir que es una de las victorias de las que estoy más orgulloso el próximo Dakar será sin duda otro gran evento además de la experiencia este año probaré incluso probaré probablemente será incluso mejor y con esto me despido adiós camifuera chau